yo tenía una pequeña duda si era funcional el cronus con el directamente con el playstation 5 y el control porque yo lo probé aproximadamente durante 10 minutos y no me falló pero ya haciendo pruebas exhaustivas el control se me sigue apagando por cable cada unos 10 11 minutos y por bluetooth cada 5 minutos o a veces menos esto es necesario seguimos necesitando el dongle o un control autentificador como el mini ori porque este accesorio para ellos les está dejando mucha pasta igual que lo que es el cronus en igual es una teoría mía no me hagan caso de la opción porque no es posible todavía utilizar el cronus directamente en la playstation 5 con un control directo por el momento sigue siendo necesario conectar un dongle o un control autentificador no nos salvamos de momento con este firmware ni con esta actualización de comprar uno